¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? Es que son nuevos además, estrenamos micrófono. Bienvenidos. Esta institución es del Ministerio Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y os damos la bienvenida. Como sabéis, estamos celebrando el año Kafka y tenemos esta exposición que podéis ver a la salida y a la entrada. Pero hoy la verdad que estamos muy contentos de tener aquí a dos amigas de este centro desde hace muchos años. A Phil Camino y a nuestra querida amiga Claudia Mújica que vienen a presentar un libro que creemos que tiene un sentido muy especial y que además por su nombre se ha actualizado completamente a lo largo de todo este año. Que se llama Rehenes. Lo tenéis a la salida y vamos a hablar especialmente de este libro. Antes me gustaría comentaros que Phil Camino está celebrando el décimo aniversario de una maravillosa editorial que es La Huerta Grande. Es el décimo aniversario que es algo importante poder decir que una editorial lleva tanto tiempo. Con una editorial con un catálogo importante y que se ha mantenido durante tanto tiempo. Y justo en estos años, en este mes, lo estamos celebrando. Ella es además escritora y traductora del francés. Ha traducido en especial a un autor que nos parece, yo creo que es muy importante para el mundo judío sefardí. Pero además también es importante para la cultura actual francesa que es Pierre Gassoulin. Luego si quieres nos explicas algo más de los libros que has traducido desde Pierre. Y ella va a presentar su libro Rehenes. Y entre otros libros también destaca La memoria de los vivos que está publicada en Galaxia Gutenberg. Y Claudia es también una persona muy especial. Es una activista cultural en muchos sentidos. Ella tiene estudios de ADE. Y sobre todo me parece importante destacar que ha creado y trabaja en una plataforma que es de la plataforma Egonom. que está reuniendo a jóvenes que son jóvenes, nietos, en especial nietos. Es la segunda generación de víctimas de los atentados de ETA. Creo que esto es muy importante. Sobre todo porque, como ellos señalan, en muchos momentos hay una especie de enaltecimiento de ETA. Y es precisamente lo que estos jóvenes están tratando de evitar. Sobre todo recoger los testimonios de la herida y testimonios del dolor. Y en ese sentido es muy importante esta conversación que van a tener ambas. Porque precisamente el libro trata de esa historia terrible de España. Y tenemos aquí también a alguien que es parte de esa herida. Así que muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Y te paso a ti la palabra, Claudia, para que empieces el día. Gracias. Bueno, gracias a vosotras por la invitación. Sobre todo a Phil por confiar en mí y por dar por hecho que iba a conseguir terminarme el libro. Lo cual me costó, tengo que decirlo. No sé si es porque me toca mucho en lo personal, por historia familiar. O porque está tan bien escrito que genera tanta tensión que al final, en fin, hay ciertas escenas que no os voy a desvelar. Porque lo tenéis ahí fuera para comprarlo. Pero te pone en una situación verdaderamente... Te pone en situación para lo que era la época y todo el tema del terrorismo de ETA. Yo quería empezar preguntando en torno a los títulos. Y me refiero, por supuesto, al título del libro, Rehenes, que como decías, pues bueno, estando en casa Sefarad puede dar pie a error y a que pensemos que venimos a hablar de otro horror, que son los secuestrados o los rehenes que tiene jamás todavía en Gaza. No es el caso. Nos referimos a la sociedad española, según explicas tú también en el libro, que fue rehén del terrorismo de ETA o así lo entiendes tú. Pero no quiero explicar yo, sino que nos cuentes tú un poco por qué elegiste el título Rehenes para este libro. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por recibirnos esta tarde a Claudia y a mí aquí en la Casa Sefarad Israel, que siempre pones a disposición de los amigos. Eres muy generosa. Muchas gracias a ustedes por la presencia esta tarde. Y gracias, Claudia, por atreverte a este guante así que te lancé sabiendo que era un guante que, bueno, creo que te dije, ¿no? Lee primero la novela y una vez que la leas dime si quieres y si puedes, porque sobre todo y por encima de todo mucho respeto. Si yo lo pasé mal escribiendo esa novela, si yo tuve momentos duros y solo soy, ojo, y ahora explicaré esto, yo solo soy rehén, yo no soy víctima, sabía el efecto que puede llegar a tener en una persona como Claudia Mujica, que es víctima familiar de un tema tan duro como es el tema del terrorismo de ETA que hemos sufrido en este país durante 40 años y que seguimos sufriendo de alguna manera a pesar de que algunos quieran que silenciemos esas voces y cantemos todos un himno que no procede en este momento, ¿no? Yo creo que no, todavía no, porque no están cerradas las heridas y no están entregados los perdones, que es el camino para toda reconciliación. ¿Por qué rehénes? ¿Por qué lo titule rehénes? Pues porque cuando estaba escribiendo la novela, lo acabo de decir, es la sensación que tuve, yo soy periodista y leía mucho, muchísimo todo lo que ocurría en el País Vasco, leía lo que sucedía, bueno, yo creo que como cualquier español en ese momento, el tema de ETA estaba totalmente imbuido, estábamos imbuidos en la sociedad, en esa realidad cruel y tremenda y yo creo que cuando las cosas suceden, muchas veces cuando se está metido en esa realidad y se vive, no se es consciente de hasta qué punto deteriora la convivencia, ¿no? Entonces, ese rehénes es más bien esa sensación del deterioro, del deterioro en el que hemos estado viviendo sin darnos cuenta, ¿no? Por un lado están las víctimas, ya lo he dicho con todo mi respeto, y las víctimas son creo que las que tendrían que tener la primera y la última palabra, pero, no obstante, yo creo que teniendo ellas la primera y la última palabra, creo que los españoles, todos los españoles también teníamos algo que decir sobre este tema, por lo menos es como yo lo abordé. Yo no he sido víctima de ETA, yo he sido rehén de ETA porque cuando yo vivía en este país, cuando yo tenía 18 años o 20 años y salía un sábado de Navidad, por ejemplo, ahora que se acercan las Navidades, con mis amigas, nuestras madres, nuestros padres nos decían, tened cuidado, no vayáis al corte inglés, no va a ser que estalle una bomba. ¿Qué normalidad es esa? Y no nos parecía nada anormal, lo íbamos y lo habíamos integrado, ¿no? A la vida nuestra. Yo me iba a Francia, soy francesa, mi madre es francesa, veraneábamos siempre allí, y cuando parábamos en Diarri, como íbamos con matrícula española, mi hermano mayor tenía que revisar los bajos del coche cuando salíamos por la mañana para seguir carretera. Esa era una normalidad. Yo cuando llegaba a Francia, a casa de mi abuela, con mi familia, me decían, los yeles decían, no, porque cuando los escoltas, mis primos decían, los escoltas, ¿cómo que los escoltas? Sí, pues en mi país la gente va con escoltas, los políticos van con escoltas, los empresarios van con escoltas. Estas cosas las habíamos asimilado y eso evidentemente no es lo normal, no es lo normal y menos en una supuesta democracia. Entonces, esa es el lugar desde el que yo me puse a escribir y luego ya hay un detonante que si quieres ahora, no sé si querías preguntarme sobre esto, hablar de esto, el detonante de la novela, que es un momento muy concreto y luego cómo se generó el resto de la novela que como esa cosa tan bonita que nos pasa a los escritores de ficción, por lo menos a mí, es que se nos van de madre las historias y empiezan a tener personalidad y a tener su propia historia y se ponen a contarse. Y yo voy detrás intentando pedir qué quiere que cuente y lo tengo que ir escribiendo casi como por detrás, en un proceso muy extraño, muy raro, que pasa por la cabeza, por lo menos a mí cuando escribo. Porque claro, tú empiezas a escribir esta novela en 2007, cuando ETA todavía estaba en activo, y de hecho seguía matando, entonces sí que me interesa que nos cuentes, porque como decías, no es lo mismo haber vivido la época y al final estar imbuido de esa realidad que era la que era en el conjunto de España, no solamente en el País Vasco y Navarra, que es algo que creo que no se entiende o que nos cuesta mucho contextualizar a día de hoy, que es que ETA mataba no solo en País Vasco y Navarra, y no solamente asesinó o extorsionó o hizo que se exiliaran vascos y navarros de su tierra, sino que afectó al conjunto de la sociedad española. Entonces, cuéntanos qué te hizo clic para ponerte a escribir sobre un tema en un momento en el que estaba a la orden del día y era tan doloroso como que se vivía en ese mismo momento. Sí, el clic ese que dices fue un atentado, que no sé si recuerdan ustedes, en una gasolinera en Capotón, en Francia, unos guardias civiles estaban tomándose un café y cuatro, creo que eran cuatro etarras, estaban sentados en una mesa y estos guardias civiles estaban fuera de servicio y los cuatro etarras los reconocieron a los guardias civiles y cuando salían a su coche los mataron en el coche en el parking de la manera más... Bueno, no hay nunca una manera absurda de matar porque toda manera de matar es absurda, pero en fin, sí que hubo para mí en ese momento y en ese acto en concreto un momento en el que hubo algo más que se activó que fue la total y absoluta sin razón porque de alguna manera hasta 2007 ETA había intentado de aquella manera tratar de vendernos una razón política, lo ha seguido haciendo y lo va a seguir haciendo, pero quiero decir una razón política, se puede decir que había una especie de estrategia de Estado para no permitir la independencia del País Vasco y que ellos eran luchadores por la libertad, para liberar a la patria o algo así. En ese momento ese asesinato tan a sangre fría sí que generó un estado mental en la sociedad española, de hecho a partir de ahí es cuando se ponen en marcha los inicios de los procesos de paz. Las negociaciones, la primera entrega de... vamos, el primer comunicado de ETA en el que dice que va a dejar las armas, a partir de ahí se pone en marcha... Creo que fue... No me acuerdo, ahora no tengo las fechas en la cabeza porque ha pasado tiempo y no he revisado, pero no sé qué pactos se pusieron entonces en marcha, pero fueron importantes, ¿no? Y surgieron los movimientos de Bastallá, luego vino lo de Miguel Ángel Blanco, en fin, hubo un momento en el que ya ETA empezaba a perder, digamos, si es que alguna vez lo tuvo, a perder cierta licencia para defender desde la vía política su batalla, ¿no? Y ese fue ese momento. Y entonces, esta muerte en concreto de estos dos guardias civiles que estaban de... vamos, que no estaban de servicio, sumado a que yo había leído que ETA se equivocó... Bueno, ETA lo sabemos, se equivocaba, ponía bombas donde no... había errores en la estrategia, ¿sí? Y me llevó a elegir un... Es el inicio, es la primera página de la novela, a elegir un acto absolutamente fuera de la razón, que es... que es... se equivocan, se equivocan de objetivo, objetivo porque ETA nunca pone nombres a las personas, se ocupaban bien de nombrar siempre quitándole humanidad, ¿no? al... pues eso, al objetivo. Entonces, se equivocan de persona, es una persona, se equivocan de persona y secuestran a un pobre inocente. De ahí también rehenes, es decir, podían equivocarse y podían pegarle un tiro a una persona que ni siquiera era aquella sobre la que habían estado recolectando información durante mucho tiempo. Todo ello era... era... mostrar la... el absoluto desvarío, ¿no?, en el que... en el que estaban metidos y en el que nos habíamos metido como sociedad. Por contextualizar un poco, creo que hablaras también de la época de los 90, los... tarde, en los 90, en el 97, asesinato de Miguel Ángel Blanco y todo el momento del espíritu de Hermoa que se llamó el movimiento de las manos blancas, etcétera, etcétera, que sí que hubo un cambio social. Es verdad que llegó la tregua que la rompieron a principios de los 2000 matando al coronel blanco en Madrid y no sé si te referías al pacto de Estella, bueno, en fin, todo este proceso histórico que al final nos lleva a la trampa de... tú dices, hablas, o sea, dudas si asociar la política con esto. Para mí, las víctimas de ETA siempre han sido políticas, independientemente de que no fueran cargos políticos per se. De hecho, hay unas... hay varias escenas y no quiero destriparos el libro, entonces, es complejo explicaroslo sin destripar ciertas cosas en las que una escena en concreto en la que se está dando un mitin y entonces es durante el mitin político cuando el político de turno se entera de que acaban de cometer un atentado y en una conversación entre los ETA se enteran de que el mitin está sucediendo y entonces dicen doble impulso comunicativo para con nuestra labor. Es decir, como sabemos que están en un mitin político vamos a matarle porque así surte más efecto el sembrar el miedo realmente en eso consiste el terrorismo en sembrar el terror. Yo te quería preguntar en relación primero quería hablar del título de Rehenes pero también quería hablar un poco del título de la conferencia de hoy que es Literatura y Realidad porque claro tú cuando empiezas a escribir este libro lo que decíamos ETA seguía en activo era una realidad sigue siendo una realidad todo lo que ha venido detrás que también podemos comentar si se da la ocasión y si surgen alguna pregunta mi pregunta es ¿cómo es ese proceso de ponerte a escribir de manera literaria en formato de novela algo tan real tan real tan real que encima te provoca empezar a hacerlo un asesinato? bueno la la y perdón y añado sin ser como has dicho víctima directa y hablando en tu libro sobre víctimas mortales etcétera etcétera vamos por orden la historia la ficción para mí tiene un tiene unas normas no es lo mismo escribir un ensayo no es lo mismo escribir un libro sobre política que escribir evidentemente un libro de poesía y una novela en concreto y más en esta novela sobre todo en esta novela mi ejercicio era esa cosa tan difícil que nos cuesta tanto a los escritores era tratar de ser una narradora que esté totalmente fuera de la 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 del libro de la narración que 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 lo ve todo desde fuera bueno sí ese famoso narrador omnisciente pero era aquí todavía más importante porque a la vez tenía que tenía que estar dentro dentro de de los personajes y tenía que mostrar a los personajes con toda la verosimilitud posible sabiendo que se trataba de como bien dices de situaciones muy duras de contar muy con un respeto enorme hacia quienes las habían vivido y también con un asco enorme porque obliga si no yo no soy una buena escritora o no no llegaré a serlo obliga también a meterse por ejemplo en la piel de una etarra y además obliga a hacer justicia a mi a mi a la a la ficción que es incluso humanizar a la etarra porque si no lo humanizamos nunca nos vamos a creer que puede ser tan horrible el acto que comete porque si no caemos en el en el cliché o en la caricaturización de la persona y eso y esa es otra es otra cosa que se puede hacer pero no es lo que yo quería para mí era importante escribir ya voy a la segunda parte escribir un poco de alguna manera lo que lo que yo era situándome en la piel de estas de estos personajes son cuatro historias que avanzan en paralelo a lo largo de 24 horas era importante tener en cuenta que que la historia la cuenta se cuenta desde la política se cuenta desde el periodismo se cuenta desde los libros de historia y se cuenta desde la desde la ficción y la ficción tiene un papel importante porque nos podemos acercar a del prisma lo podemos abrir de otra manera y creo que era importante bueno creo no para mí era muy importante que fueran personas de la vida corriente que aparentemente aparentemente no estaban necesariamente ligadas de una manera muy directa a lo que estaba ocurriendo en digamos que en la primera línea de fuego ¿no? porque eso responde de nuevo a mi título ¿cómo puede ser que la cotidianidad de unas personas que están viviendo su vida se vean tan brutalmente afectadas por un caso que es en concreto un secuestro de ETA ¿no? y eso era lo que nos pasaba de alguna manera tú ibas a abríamos el periódico y leíamos pues hoy vaya por Dios otro atentado otro asesinato ¿cuántos habrán muerto? ¿a quién habrán matado? hay un plano que nunca va a poder ser el de la persona directamente afectada pero si hay un plano que nos obliga creo que nos obligaba a pensarnos como ciudadanos desde esas vidas desde esas pequeñas vidas paralelas que no son las que dan el protagonismo a la noticia por así decirlo sí creo que ya Claudia dices esto y al mismo tiempo en la novela reflejas una realidad por ponerles en contexto a todos los que están aquí yo nací en San Sebastián pero he vivido toda mi vida en Madrid excepto un año que viví de seguido en 2020-2021 en San Sebastián y a lo que iba es que relatas una realidad no habiéndola vivido de primera mano eso es lo que me faltaba siempre que es muy muy vasca muy lo que se ve en el País Vasco aún a día de hoy que son conceptos como porque tú decías estábamos atentos a las noticias y pensábamos quién habrá sido en el País Vasco lo que lo que en general se pensaba era que habrá hecho algo habrá hecho entonces hilando con esto mi duda es para representar a estos personajes si te pusiste en contacto con gente que lo vivió de primera mano para intentar entender mejor esa realidad sí yo también quería añadir a esa pregunta porque me parece interesante cuando has vuelto al denunciado del tema a mí siempre me acuerdo de estándar cuando dice que meter política en una novela es como un pistoletazo en la ópera entonces sé que es muy difícil poder trabajar con temas sin querer ser didáctico sin querer hacer un ensayo y que sea algo vivo y que forma parte de lo que es la narración y la historia entonces para volver a situarnos como estás preguntando sobre dónde has colocado esta realidad también me parece interesante que nos cuentes en dónde geográficamente está sucediendo dices que son 24 horas pero también dónde sucede porque la realidad española era muy diferente como tú has señalado frente a este grave problema y el terrorismo era muy diferente donde se en Madrid que en San Sebastián la percepción era diferente y a mí eso es una de las cosas que más me llaman la atención sobre ese fenómeno cómo se vivía de modo distinto y cómo la relación con la tragedia era tan tan diferente depende el lugar y depende la ciudad por eso también creo que es importante que añadas los lugares donde desarrollas la acción sí bueno mi marido es de como bien sabes de Navarra entonces de ahí de ahí tengo de ahí tengo tenía chicha a la que agarrarme porque al final lo sabes hay y hay durante sobre todo unos años ha habido una simbiosis muy fuerte entre lo que podía ocurrir en lo viejo de Pamplona y en lo viejo de San Sebastián había dinámicas parecidas había un lenguaje en la calle muy parecido a mí me gusta muchísimo el lenguaje escuchar hablar siempre estoy pendiente del giro coloquial de entonces ahí evidentemente tenía tenía de primera mano digamos que un primer escenario sobre el que colocarme para esa famosa verosimilitud de la que hablaba la prensa me ayuda me ayuda mucho también porque porque yo no solo leo las noticias me gusta mucho leer las entrevistas y entonces todas las entrevistas que ha habido tanto tiempo a políticos y en fin pues a personas que habían vivido de primera mano todo aquello pues también estaban ahí yo las iba guardando y las iba leyendo conversaciones grabadas de de tarras para entender cómo cómo era ese lenguaje que oíamos de vez en cuando en las noticias pero siempre entrecortado porque se oían trocitos pero tuve acceso a a a conversaciones largas a registros largos por cierto es patético que mal hablan es es una pobreza ese vocabulario madre mía pero bueno yo creo que la educación hace muchísimo primo Levi decía lo dije la otra vez también pero la repetiré hasta la saciedad los verdugos estaban hechos de la misma pasta que nosotros pero no habían sido educados claro qué educación es la que tuvieron pues hay que preguntárselo pero en fin cuando vas al país vasco o vas a que íbamos mucho desde Navarra a San Sebastián y ves las ves las ericotabernas y ves las icastolas y ves todo este sitio en el que se han educado pues bueno pues es es bastante tremendo y entonces todo ese lenguaje lo quería recoger está situada prácticamente en el país vasco en Bilbao la zona de Bilbao y y en Madrid también en paralelo yo ahí a mí me encantaría que si ustedes van a leer la novela cosa que me gustaría mucho vieran bueno vieran no no hay que verle nunca las costuras a una novela y yo esto no debería decirlo en realidad debería estar calladita pero bueno lo voy a decir puesto que me has puesto que me lo habéis puesto ahí encima voy a desvelar como el mago ¿no? algunos truquitos porque todas las novelas están hechas también con trucos hay hay una hay una un recurso que utilizo yo que es cuando las personas que están en Madrid en un momento dado hay un hay un aparato de televisión no digo más pero los planos de la realidad se confunden muchas veces y las realidades penetran también por por la por una pantalla de televisión y nos y son capaces ¿no? de cambiarnos de plano ¿no? de dónde estoy qué hago aquí qué está sucediendo allí todo eso también era era lo que nos los que nos enseñaba ¿no? la televisión quería hacer alusión a un concepto que es el de la memoria entre otras cosas porque como ha dicho Esther tienes otro libro que es la memoria de los vivos ese es mucho más agradable entonces para mí en torno a la cuestión del terrorismo de ETA que no dejó de durar prácticamente 50 años y todos sus resquicios que son políticos porque sus afanes y sus sus búsquedas y sus objetivos eran políticos creo que hay que diferenciar entre lo que es la historia y lo que es la memoria creo que lo que es la ficción como bien decías creo que se nos ha ido a la pantalla es muy útil para la construcción de una memoria colectiva sobre lo que fue la época en cuestión otra cosa es un libro de historia que narre y relate exactamente los hechos tal y como sucedieron porque en este caso como comentas tú por ejemplo para entender un poco la mentalidad de los etarras que en relación a lo que comentabas también más allá de su podredumbre intelectual que también de ahí deriva gran parte de los motivos por los cuales se lanzaban a cometer estas barbaridades hay otro componente que es el de la edad al principio en los años 60 cogían a chavales incluso menores de edad las juventudes etarras eran conocidas como jarray que además lo hacían a posta porque les detenían pero no les podían meter en la cárcel entonces les metían en reformatorios y volvían o sea salían y volvían a delinquir una cosa muy pensada y entonces en los 60 sí que cogían a gente que era pues eso chavales muy jóvenes que les prometían el oro y el moro y les decían vete y pon esta bomba aquí aprovecho porque sé que estás muy vinculada con él un ejemplo muy claro y que además tenéis una obra maestra en filming que es traidores de John Biar relata la historia del padre de John Iñaki Biar que es conceptualmente este tipo de chaval que os digo él cuando tenía 19 años le engañan entre comillas para poner una bomba en Bilbao que gracias a Dios no causó ningún herido ni ningún muerto pero le pillaron le encarcelaron y en el proceso de cárcel pues llevó a cabo toda una especie de reconversión de pensamiento en relación al nacionalismo al mundo abertal etcétera sale con la amnistía del 77 completamente con otra mentalidad crítico pero ferviente crítico del nacionalismo de ETA los que se denominaban traidores como Yoyes que era otra etarra que bueno pues que se arrepintió se salió de la organización terrorista y la mataron en un pueblo de Ipuzco delante de su hijo pequeño en una plaza entonces volviendo al tema de la memoria ¿cómo crees que escribir ficción no sé si era tu intención desde el principio sirve para este gran reto doblemente reto porque además desde las instituciones lo ponen muy difícil porque no les conviene de que toda esta historia que es historia también permanezca en el ideario colectivo o en la memoria colectiva como algo en lo que no caben las equidistancias es decir estaban los verdugos y estaban los que ponían la vida y en el terrorismo el terrorista siempre está por encima porque tiene los medios y el extorsionado el exiliado el asesinado etcétera etcétera es pues un paisano un inocente que o bien iban directamente a por él o bien tenía la mala suerte de que pasaba por ahí y le tocaba la desgracia de bueno pues de correr con el destino que que otros unilateralmente decidían bueno yo diría que los historiadores tienen la obligación de tratar de ser de que su relato se ajuste lo más fielmente posible a no sé es que la realidad tampoco tampoco me sale decir la realidad pero a los hechos que digamos que son tienen que anotar los hechos de la forma más precisa posible para dar una imagen sobre la que los demás nos podamos mover con cierta con cierta seguridad porque si no naufragamos yo creo que la ficción tiene tiene algo más la ficción puede mentir la ficción de hecho mintiendo muchas veces mete la pata y muchas veces mintiendo muestra aristas y cosas que que los historiadores no no pueden ver pero para mí por encima de esto la ficción lo que tiene que hacer es mostrar un plano que no es el de los historiadores que es el plano de es el plano de la emoción del corazón el plano de de donde el ser humano deja de ser Tolstoy por ejemplo nos cuenta la campaña rusa de una manera que los historiadores no van a poder contar nunca la batalla de Borodino a ti te la puede contar un historiador diciendo exactamente donde estuvieron los generales cuando llegó Napoleón al frente y luego tú puedes leer Guerra y Paz y puedes entender por la mirada de un soldado valores como la compasión o no sé o como Grossman quiero decir que cualquier hecho histórico siempre tiene que tener esa lectura que es la mirada de alguien que no está en el primer plano y que nunca sería contado por los historiadores yo creo que ahí es donde la ficción puede tener un papel yo no quiero de ninguna manera con esta novela ni sentar cátedra ni ni siquiera juzgar es que es que creo que mi papel ni siquiera aquí en esta novela yo sé perfectamente como ser humano quienes eran los buenos y quienes eran los malos pero mi obligación es dar el caleidoscopio de por qué tratar de comprenderlo y no lo sé todavía no lo sé y además no sé no sé por qué ocurren tantas cosas en la vida en nuestras vidas no sé por qué ocurren pero mi obligación es preguntarme por qué entonces si me pregunto qué lleva a un etarra a eso tengo que tengo que ir hasta el fondo en mi escritura para indagar tengo que describir su brutalidad pero tengo que tratar de comprender si es que hay algo que me estoy perdiendo en ese etarra o en cualquier otra persona o en la persona que estaba yendo a llevar a sus hijos al colegio ese día y que pensaba que era totalmente impune porque como el Aitá y la Amá son del bando bueno a mí no me van a tocar ¿cómo no pudiste nunca llegar a pensar que tú ni siquiera estabas a salvo de eso? porque nunca llegaste a a dar las vueltas que hay que dar para decir y esto vale en la vida para todo ojo con no preguntarnos y la memoria yo creo que la memoria se escribe por supuesto la memoria es muy compleja ya lo dijo Ortega lo sabe mejor este señor filósofo de aquí pero no el el bies de las cosas el la manera de acercarse a ellos nos estamos siempre cuestionando sin embargo a mí no me quita la idea como ser humano de que hay bien y hay mal pero eso sí me parece interesante lo que señalas de memoria de historia justo recientemente acabamos de presentar un libro sobre Kafka y la autora del libro Sultana Guajnón explicaba cómo el proceso si uno lee el proceso es una especie de de relato profético acerca de lo que sucedió después sin embargo también podemos pensar que esa descripción que él hace del culpable sin culpa y de alguien que es procesado sin que él sienta ninguna culpa ni conozca jamás cuál es su delito es una descripción perfecta de lo que es el un un gobierno totalitario y hace toda una descripción de la persecución y del proceso como la ley se impone una ley totalmente desfigurada que hace una descripción muy bien en ese libro en ese sentido las novelas como esta o como Marcel Proust cuando Marcel Proust nos describe el momento que él está viviendo de la Fer Dreyfus lo que conseguimos y lo que consiguen es que ese relato esté vivo si la historia nos está dando hechos y son hechos que podemos describir pero siempre estamos ajenos a ellos cuando leemos estamos incorporándonos a esa historia y de alguna forma está viva el relato está vivo y cuando un escritor se enfrenta precisamente a algo tan delicado como tú has hecho seguramente quiere lanzar algo al lector del futuro que se mantenga vivo entonces mi pregunta va por ahí ¿qué es lo que tú estás dejando a ese lector como mensaje para que cuando alguien se acerque a esta a esta historia pueda entender algo de eso que hoy en día somos incapaces de comprender pero probablemente en el relato pueda ser profético y descubrir algo que para ese lector pueda iluminar hechos que para nosotros todavía están en sombras yo quiero bueno es curioso porque yo escribí este libro hace 14 años ahora lo publiqué hace la primera publicación fue hace 10 años nadie me lo quiso publicar ningún editor entonces tenía también un editorial pero no me lo quisieron publicar dijeron a nadie le va a interesar el tema de este de ETA eso no estamos ya en plena vía ya de salida no hay que traumatizar a la sociedad no conviene bueno pues no me tocó que no era el momento oportuno y no me lo publicaron y entonces pues yo me hice una pequeña autopublicación para sacarlo ya de mí y del cajón y ponerme a otra cosa y bueno pues apenas se vendió entre amigos dos años más tarde esto son las las ironías de la vida dos años más tarde sale al mercado un libro llamado Patria de Fernando Aramburu es un fenómeno editorial se vendieron cientos de miles de ejemplares y yo me alegré muchísimo y a partir de y el con Patria porque yo había leído bastantes cosas de tema de ETA pero siempre eran bastantes estudios libros más políticos poca novela bueno guerra agarrido sí pero había había poca había no había mucho Fernando Aramburu había escrito relatos muy buenos los peces de la amargura muy bueno bueno había pocas cosas y a partir de Patria sí que ha habido tímidamente se han escrito más cosas luego salió el de Dume Portela bueno salieron varios que podemos discutir nos gustan más menos da igual lo importante es que se fueron la ficción fue llegando a al mundo de a los años de ETA de este país es curioso porque cuando cuando yo cuando leí Patria dije uff cuántas similitudes con mi libro en el buen sentido y luego cuando veo películas como Infiltrada que acabo de ver esta la semana pasada cuando he leído otros libros es curioso cómo nos estamos moviendo para bien y para mal no lo sé en terrenos comunes que de alguna manera muestran que estábamos todos viviendo una misma quienes queremos denunciar lo que porque me dices para qué porque quiero denunciar lo que nos pasó porque quiero denunciar lo que le pasa a una sociedad cuando se deja llevar por las ideas fanáticas porque quiero que mis hijos comprendan una de las cosas que más agradezco de Claudia y la razón por la cual hablé con Blanca y le dije Blanca quiero presentar este libro con tu hija porque quiero que la gente joven lo lea porque quiero quiero ese debate quiero que que esto no se quede en un en algo que ocurrió que ocurrió ahí a mis padres bueno pues ocurrió pero puede volver a ocurrir y además a algunos les gustaría quizás que siguiera esto y que se pinten con otro color entonces yo escribo para obligar a obligarme obligarme a mí misma a pensar eso es lo primero y si yo pensando invito convoco a que otros piensen sobre aquello que a mí me ha hecho pensar y que a mí me ha hecho intentar comprender en los intríngulis de cada situación pues bienvenido bienvenido sea bienvenido sea mi libro yo doy una recomendación también esto lo sé porque por los relatos que me han venido de lectores me han dicho que es una novela que es mejor leer de golpe por ser ese formato que tiene que yo no lo había explorado nunca es la primera vez que lo hago con esta novela de 24 horas que vaya todo bueno no son ni 24 horas sí son 24 horas que vaya todo hilándose de alguna manera si pueden yo sé que hoy en día es difícil pero pedir que lean un libro y segundo que lo lean encima rápido porque no tenemos tiempo o el tiempo tenemos el que tenemos pero lo empleamos para otras cosas que nos ocupan pero sí me han dicho que es mejor leerlo así estoy de acuerdo el que consiga no atragantarse con la lectura claro por pasarlo fatal a mí se me ocurrió ponerme una noche y tuve que dejarlo porque dije es que no voy a dormir porque voy a tener pesadillas pero bueno antes de abrir el turno de preguntas tengo la curiosidad por saber si tienes algo entre manos y también por supuesto y lado con este tema si tienes pensado no sé continuar de alguna manera en esta línea también tal vez en el futuro sobre el tema si de momento no te lo estás planteando tengo una novela que está buscando editor porque yo me publiqué esta en la huerta grande en esta edición para rescatarla porque yo quería rescatar a mi niña como digo pero normalmente yo no me publico en mi editorial esto ha sido una excepción y tengo una novela que está buscando editorial ya veremos estoy escribiendo un ensayo que es la segunda parte del ensayo de Diez Lunas Blancas no es la segunda parte pero sí está hilado con aquel primer ensayo y yo no me he planteado volver a escribir sobre este tema porque no me interpela más de lo que ya dije y dejé dicho ahí y los temas me van surgiendo porque me interpelan me interpelan es que estoy escribiendo sobre él y todavía no cuando estoy escribiendo me cuesta mucho hablar de ello de la novela sí como ya la he soltado la novela es una locura es una locura de 600 páginas sobre no sé sobre es una novela es que yo no sé si es género fantástico es es de nuevo tantas preguntas que me hago sobre cómo vivimos y a lo que nos enfrentamos sobre todo en la conversación política y social que mantenemos yo escribía en una columna de un periódico y dejé de escribir porque tuve la sensación de que ya no tenía nada más que decir que era ruido aportaba más ruido al ruido que ya había y entonces empecé a volcar todas esas todos esos temas de actualidad sobre los que normalmente hubiera escrito en prensa los empecé a meter en un en un mundo mágico por así decirlo fantasioso y y nació nació un engendro que que tiene 600 páginas o no sé cuántas y es una especie de de esa sí que es una especie como de lucha de bien y de mal o algo así donde evidentemente nada queda resuelto pero si es una búsqueda quizás dicho con la boca pequeña filosófica sobre hacia dónde hacia dónde caminamos como como sociedad abro oficialmente el turno de preguntas no sé si alguien tiene dudas sé que aquí tenemos una mezcla hay extranjeros a los que a lo mejor el tema del terrorismo de ETA pues les pilla como que de qué me están hablando también sé que hay vascos en la sala algún navarro y y muchos amigos entonces no sé si tenéis dudas si no yo puedo sacar alguna reflexión que tengo en la recámara de cosas que han ido surgiendo pero por favor animaos hola buenas tardes yo quisiera preguntar y sobre todo plantear a la sala en general qué opinión les merece que alguien que ha estado en primera línea de una batalla de un solo frente en la que alguien disparaba y el otro no se podía defender sino que era ya se podía dar por muerto o sea esto es terrorismo esto es asesinato qué opinión os merece que en este momento esos gudaris políticos que luchaban por la independencia de un país que querían saltársela a la torera y que han asesinado a casi 900 personas estén en este momento representándonos en el gobierno que nos ocupa qué quieres que te diga pues no han ganado todavía espero que no hayan ganado no habrá que habrá que dar habrá que poner resistencia no lo sé no lo sé blanca es triste es triste y es que no es que no es un coraje que dicen por ahí por el sur no lo sé es muy triste ¿cómo se puede intentar lavar la cara la cara de un asesino con delitos de sangre y lo voy a nombrar Otegi nominándolo ahora mismo como hombre de paz en palabras de gente que nos está representando yo creo que a lo mejor es que no me atrevo a opinar quiero decir no me atrevo a categorizar de ningún sobre esto porque yo creo que si por un lado tenemos que agradecer en cierto modo y respetar la grandeza que nos hemos dado como sociedad capaz de juzgar hasta lo peor lo que no podemos es hacernos la trampa y hacer que ese juicio no sea justo para una de las partes no sé si me explico que si no se cumplen las penas o si no se entregan los perdones ¿qué clase de justicia es la que nos estamos dando? eso es lo que yo me preguntaría como demócrata que cree en la reinserción que cree en la capacidad que tenemos para reinsertarnos y ¿no? como como justicia compasiva pero claro si ocurren estas estas atrocidades que una persona así sea llamada hombre de paz se nos caen los palos del sombrajo no sé yo quería decir una cosa que me ha pasado que me ha pasado que me ha pasado que me ha pasado muy bien la podredumbre de la sociedad en determinado momento y es el tema de cuando ella estaba intentando que le publicaran la novela y la envió a bastantes editoriales y como la realidad es que escribir técnicamente por lo menos no es discutible que escribe bien puedes estar más o menos de acuerdo con el fondo y con algunos matices entonces una de las cosas que le dijeron en varias editoriales que sorprende y por eso yo creo que refleja muy bien la podredumbre social en la cual estábamos como consecuencia de toda esta presión del terrorismo este miedo que decía antes también es que le dijeron que no era verosímil porque ETA no se equivocaba entonces como íbamos a publicar una novela sobre un atentado en el cual ETA se equivoca que eso no era verosímil que ETA no se equivocaba era algo y eso estaba en lo que son las entes culturales de este país las editoriales que pudieran llegar a esa conclusión te relata un poco qué sistema de podredumbre y qué sistema de miedo estábamos sujetos y eso yo creo que es significativo con respecto a lo que dice esto ahora pues igual lo mismo estamos todavía en un proceso de tenemos tanta necesidad de mirar hacia adelante que no estamos juzgando bien los hechos y a lo mejor eso en un futuro nos lo echaremos en cara pero hoy en día pues es parte de esa necesidad de mirar para adelante y de pasar paginado y porque si me está ocurriendo que se puede enlazar muchísimo con algo que es con el tema de Ana Haren cuando hablaba de la banalidad del mal y cuando ella hablaba sobre la banalidad del mal y cuando todos sus amigos cuando fue al juicio de Eichmann y entonces todo el mundo se le echó en contra y porque no juzgó al asesino entonces me gustó mucho la idea esa de que ella no quiso juzgar sino comprender al asesino entonces nosotros a lo mejor también tenemos como que bueno coger ese escenario que todavía nos queda porque al final la historia se ha escrito juzgando unos a otros entonces quizás nos queda eso comprender ¿no? sé que es duro porque hay muchas heridas que no están cerradas pero el perdón es lo único que nos queda entonces desde ahí me parece que podría ser eso crear nuevos escenarios en las que bueno el juicio fuese eliminado simplemente se trate de comprender al otro yo aprovecho para hilar y te cojo el guante de lo que dices primero hilando por la parte del miedo en relación a tu pregunta que decías podemos decir que han ganado para mí el terrorismo siempre gana y el resto siempre pierde porque cuando tú decides sembrar el miedo el resto pierde sobre todo en la manera en la que le hicieron eso por un lado y cogiendo el guante de lo que de lo que mencionabas del juicio de Iceman Maite Pagazaur Tundúa a cuyo hermano mataron Joseba Pagaza en Andoain en 2003 tiene una frase muy elocuente que es que ETA no ha tenido su Nuremberg al final hay casi un 40% de casos de asesinados por ETA que están sin resolver y los únicos que tienen la información sobre qué pasó cómo pasó y quién fue son ellos muchos de ellos lamentablemente están en las instituciones el año pasado en las autonómicas vascas se presentaron 44 personas por listas con delitos por pertenencia a banda armada siete de ellos con delitos de sangre y dices si estos señores que ahora vienen a representarnos en lo público no han pasado por el proceso por el que tienen que pasar y todavía tienen y te respondo a la otra pregunta cómo se hace el decir que Otegi es un hombre de paz pues con una cara dura que no te la crees ni tú igual que estos señores que se plantan en las instituciones públicas como si fueran a velar por el bien común que es para mí en lo que consiste la política el tema del perdón abro el melón y tú lo has citado antes que lo dejas escrito en el libro también que los perdones no están dados para mí y en este caso hablo pues como víctima del terrorismo para mí el tema del perdón primero tiene que venir por parte del que ha cometido en este caso un crimen a mi familia nadie nos ha pedido perdón eso lo primero entonces pues partiendo de esa base yo tampoco tengo a quien perdonar y añado que para mí el perdón es algo muy personal y completamente individual en lo que es muy complejo meterte en cómo se siente una persona mi tío abuelo Enrique hermano de Fernando mi abuelo que asesinaron dijo una frase que es ni olvido ni perdón quedó para la historia yo pues qué puedo decir la secundo lamentablemente con todo mi ser por lo que estoy diciendo entonces el tema del perdón es complejo porque el perdón no es justicia o sea primero tiene que llegar la justicia que para más de 300 personas no ha llegado 300 familias y después ya llegará el perdón el problema es que ellos hablan como nuestros presos es decir o sea no hay un arrepentimiento ellos han cometido crímenes van a pasar por la cárcel les están excarcelando poco a poco por pactos políticos de presos por presupuestos en boca de Otegui entonces al final es una maraña muy complicada le voy a añadir y ahora te paso Esther que que sí que hay una cosa que a mí me ha me ha maravillado de esta novela y lo sabe bien Joaquín y además lo tengo lo tengo escrito y lo he dicho mucho sobre todo ahora menos porque acaba de salir y estoy todavía muy reciente pero cuando salió la primera vez la generosidad tan grande que yo me he encontrado entre las víctimas de ETA es una cosa que a mí me desarmó me desarmó esta novela cuando yo la escribí yo no era nadie en el panorama literario todavía no lo soy pero era igual pero era menos todavía nadie me conocía yo era la primera novela que me lanzaba que quería publicar porque como nadie me la publicó se publicó otra antes luego vino esta en fin fue todo aquello un poco así deslavazado yo se la mandé a Maite Pagaza Ortundúa porque era aquella mujer a la que yo admiraba muchísimo que estaba en el Parlamento Europeo yo no la conocía de nada la metí en un sobre y a través de una amiga que me dijo yo le voy a decir que le va a llegar yo se la mandé le escribí una carta casi casi que una descarga de culpa por mandarle a Maite una novela así diciendo entiendo muy bien que usted no la pueda leer pero me gustaría no obstante si es que la lee Maite me llamó al cabo de 15 días me dijo cuando presentamos la novela cuando la publicas esa fue la que me animó lógicamente a autopublicármela porque cuando nadie me la quería publicar y yo tuve el aprobado de Maite por así decirlo dije yo esto no lo voy a dejar aquí y entonces la publiqué y Maite fue la que vino conmigo a León fuimos a San Sebastián a Madrid o sea yo la presenté con ella no me acuerdo en varios en estos sitios no sé si alguno más el recibimiento que tuvo entre personas que estaban en ese momento dando en primera línea peleando contra ETA luchando las instituciones fue una cosa impresionante porque además yo sabía que muchos de ellos ni siquiera podían leer la novela entonces confiaron plenamente la leyeron por encima algo debieron ver que confiaron en el texto y bueno no sé si en mí cuando hablé con ellos pero fueron los que más me ayudaron me pregunto me pregunto si esta generosidad se está dando en otros en otros lados que la que me la que están mostrando las víctimas de ETA si yo cuando has dicho que me parece muy interesante la elección de la víctima porque cuando has dicho que que no se equivocan es que creo que se han equivocado siempre o sea no hay víctima la elección de quien sea quien sea ha sido desde luego una víctima equivocada yo he estado muy en contacto con las víctimas del holocausto y una frase terrible que dice Apple es que el holocausto Auschwitz no acabó por ser Auschwitz efectivamente eso era algo que estaba allí pero no fue el motivo y desgraciadamente las víctimas a veces no tienen la voz y si no se las damos con un libro desaparecen como dices tú el perdón tienes que pedirlo yo creo que incluso que perdones nunca una no hay que olvidar es importante que el testimonio y el testigo siempre permanezca sobre las voces de los verdugos porque es ahí donde hay que darle lugar en la historia y en el dato y en la y en la literatura y conociendo precisamente todos estos testimonios del holocausto creo que es importante todo este trabajo y bueno no tenemos mucho más tiempo yo no sé si alguien quería pues dos preguntas más si gracias por dejarme intervenir yo no estoy de acuerdo en identificar historia y memoria creo que la historia cuenta los hechos y la memoria es una mirada sobre lo acontecido y en ese sentido quería preguntaros una cosa porque en el estado nuestro ha hecho una labor enorme con recursos invirtiendo y gastando dinero público en pro de una memoria democrática cuyos extremos no cuya vehiculación podrá ser para algunos a su vida para otros parcialmente criticable pero mi pregunta es ¿no creéis que el estado debería hacer lo mismo con el tema de la memoria referida a las víctimas de ETA? ¿no creéis que ahí el estado está haciendo dejación y estamos perdiendo el relato fundamentalmente en País Vasco y Navarra y en ese sentido felicitarte Phil creo que una novela como la que has hecho ayuda en ese relato y ayuda a esa memoria a esa memoria necesaria que no somos capaces de articular yo por ser súper breve no creo que el estado o el gobierno esté en un proceso de dejación de funciones es que creo que no funciona en general y con eso la dejo contestada muchas gracias primero felicitarles creo que ha sido un repaso fenomenal tanto por la historia como por los sentimientos cuando habla uno para describir aquello que la historia no lo puede hacer y segundo simplemente para comentar o quizás responder la pregunta de no sé cómo se llama la señorita blanca blanca respecto de qué se podría hacer si consideramos que la memoria es una forma de tener la vida presente y además de supervivir lo que estás haciendo está fenomenal ¿por qué? porque esto este libro está conservando esa memoria para que no se nos olvide y para que no se vuelva a repetir muchas gracias y ya para cerrar el acto voy a leer este que publiqué en el mundo cuando salió la primera edición del libro y bueno pues lo quise poner un poco en homenaje a lo que había sido la trayectoria de mi novela rehenes fuimos todos los españoles secuestrados por el terrorismo durante más de 40 años los que tiene mi generación rehenes y no víctimas rehenes hemos sido quienes encendíamos la televisión o la apagábamos para ver o para no ver que otro día habían asesinado a un hombre quienes hablábamos con frágil cautela o no hablábamos de ciertos temas en según qué sitios como a mí me ha ocurrido y daba igual que fuera en Pamplona en San Sebastián o en Madrid por aquello de las susceptibilidades de no saber qué piensan de enfrente y preferir no preguntar rehenes por los escoltas por las bombas por las sirenas las miradas sin fondo los niños sin piernas y las madres sin hijos rehenes también los jóvenes educados por padres abertzales o por familiares de terroristas que les han lavado los cerebros chavales que han crecido en un entorno social de cuyas ideas parasitarias e influencias es difícil escapar rehen la sociedad vasca de sus falsos profetas que desde su Olimpo han envenido de su ola noticias y de su ola de su ola y de su ola que hacen